Y crees que solo soy un ferofiente y me pones por los suelos No respondo a mi insato, solo en una cosa pienso ¿Quieres que pida permiso? Hoy un pato y repiento ¡Como dice! ¡Estamos! Hey, hey, has to go a matar. Disbloquea mi mente y me intentas cambiar. Nunca tienes lo suficiente. Sientes que me anulas totalmente. Siempre soy el acusador de todos tus manos. Siempre soy el acusador de todos tus manos. No quieres mi mente y me intentas cambiar. Vamos, queremos vamos. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre.